ah si, me acuerdo de esta parte vamos a ver, aqui esta la pila puede golpear todo ah, demencia que golpear ah, ya lo voy a armar esto es para sal ah, aqui hay una colgada ah, no se lo acuerda vamos a ver, aqui hay mas vamos a ver, aqui hay más ah, fillitas aqui están los caballos eso fueron unas fichas más fichas ay, eso creo que me quitó un corazón ah, puchis conmigo necesito hacerle golas no fichas? si fichas, fichas para dispararle a los blancos ah, no puedo ah, joder y aqui no es que destruir este error se mira destruible no fichas vamos a ver vamos a ver, a la cuerda entonces a ver que y aqui para donde a ver me parece extraño que no lo puedo disparar a eso pero bueno vamos a ver aqui no tengo esta cuerda tal vez esta cuerda pueda romperlo no veamos 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 que mas tenemos aparte de esa cuerda que aparentemente no sirve nada ah muerto las fichas va no puedo subir a eso esto tampoco lo puedo destruir esto no se que mas hay otra puedo pegar pero no sirve nada será que tengo que columpiarme a ver si a ver a ver puedo columpiarme de alguna forma no me estoy columpiando pero y de que me sirve su soltar hasta allá no yo no creo que puedo llegarte pero en el árbol salta salta agarres salta no me balanceo me balanceo me balanceo y y no llegue a ningún lado tal vez aquí arriba es que yo siento que aquí es la clave pero no llego tan lejos y solo se balancea en esa dirección no ah me gusta quedarme atrapada a ver vamos a ver ok no puedo tirar la cuerda ah es que estoy con la cuerda jodas vamos a ver el arco tal vez por eso no lo puedo disparar a este asunto Ahí está Ahí Podemos hacer más Armar Vamos a esperar el enano A ver Nada más para seguir huellas. ¿Qué hay algo? Jeje, qué excelente. ¿Qué más? Dime más. ¿Saban a producir su cuerda élfica? ¿Pero aquí no está Sam? ¿O sí está? No. Ah, pero este cuate tiene otra cuerda. Ah, tiene que ser algo. Ejeje, esta calidad. ¿Cómo la adaptaron? ¿Qué más? Necesitamos a Ghibli. Vamos a ver más. Bueno, no puedo hacer eso, pero voy a explorar el primero para sacar las fichas. Fichas aquí. Aquí estos árboles digo que traen fichas. Bueno. Esto no. Yo creo que sí. Vamos a ver esto también. También. Ah, pasa. Bueno, volvemos con Arak. ¿O puedo llegar ahí? No, esto es un metro. Bueno, entonces con esto, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Aquí está. Pero aquí está la ruta. Vamos a ver. Ah, es difícil. Ah, pero aquí hay algo que también apareció. Aquí. Ahí está. Vamos a armar. Oh, una caja. A ver si sigamos. Aquí hay algo más. Ah, pensé que no le íbamos a ir. Junto a control. Bueno, creo que esto va a ser todo por el momento de LEGO Lord of the Rings. Seguiremos más adelante con la historia. Saludos. Aquí hay algo más. ... ... ...